Para mí, las redes de mercadeo es una súper escuela, que si tú no tienes dinero para alimentarte, para tener un techo o para cuidar tu salud o de los seres queridos, el dinero te da felicidad. Pero luego, a cierto punto, el dinero te puede distraer. Los mejores networkers que yo conozco son los que siguen en la cancha. Yo me acuerdo cuando iba a tu casa y te decía, mija, mira, ya tengo como que, no sé, no me acuerdo el número, 10 vistas por hora en un video. Y yo decía, pucha, ¿cómo haces? ¿Cómo la gente te ve en todas las horas? A mí no me veían todas las horas, pero yo estaba igual de feliz, estaba emocionado. Era feliz cuando no tenía resultados. Hola, bienvenido al podcast del Camino del Networker. En este espacio hacemos entrevistas a diferentes líderes y personas influyentes en el mundo de las redes de mercadeo. Espero que disfrutes muchísimo este episodio y no dudes en suscribirte al canal, activar las notificaciones para futuros videos y también dejarnos algo en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y disfruta este episodio. Y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en esta serie de podcast que estamos empezando a hacer, que es un gran amigo personal, un gran amigo de la comunidad, quien va a estar presente también en la cumbre del Camino del Networker, que es el gran Christian Ahrens. ¿Cómo estás, bro? Hola, amigo. Muy bien. Muy feliz, muy agradecido. Estoy emocionado de estar aquí contigo y felicitaciones por este nuevo proyecto, por tu podcast, por la cumbre y todo lo que estás logrando. Chévere, bro. Muchísimas gracias también. Y nada, cuéntanos, bro, ¿cómo van esos viajes? El otro día me contabas que estás que paras más en un avión que en la tierra. ¿Cómo van esos viajes? Bien, la verdad estoy muy feliz. Se me están dando muchos viajes por trabajo y otros que estoy eligiendo por placer. Como tú bien sabes, mija, yo me puse la meta de conocer 50 países antes de cumplir 30 años. Entonces, eso me ha llevado a conocer países distintos y por eso también estoy haciendo varios viajes porque ya tengo 28. Ahorita cumplo 29, así que ya, tengo que meterle turbo para lograr. Ya estás de sobra. No, me faltan, me faltan todavía 4 países, así que estamos, estoy yendo por eso. Ah, ok, estás en 26 países. En 46 países que he conocido. La idea es lograr 50 antes de cumplir 30 años. Está bien, ah, qué chévere, bro, qué buena meta, qué buena meta te has puesto, bro. Así que, bueno, arrancamos con las preguntas. Quisiera preguntarte, bueno, yo sé que mucha gente ya te conoce, pero también muchas personas que siguen el camino al networker son de diferentes partes del mundo. Y creo que hay gente de muchos otros países que de repente no te conocen. Entonces, si puedes contar un poco quién es Christian Arends. Sí, bueno, yo me considero un emprendedor, profesionalmente hablando, ¿no? Yo me considero un emprendedor. Yo empecé a emprender a los 16 años, comprando y vendiendo accesorios. Yo soy de Lima, vengo de una familia de clase media. A mí nunca me ha faltado alimentación, estudios, pero tampoco me han sobrado muchas cosas, lo cual me motivó a emprender desde muy joven. A los 19, tuve un viaje que cambió mi vida, que fue ir a conocer a Warren Buffett, el mejor inversionista del mundo. Y ahí fue que entendí esta perspectiva de, es importante no solamente emprender, sino invertir. Y si no sabes invertir, siempre vas a trabajar por dinero. Entonces, la idea es hacer que tu dinero trabaje por ti. A los 23, inspirado por un par de amigos. Uno de esos, obviamente, eres tú. Creé mi canal de YouTube. Ahí estaba la plaquita que me inspiró un día que estábamos jugando Play. Ahí atrás. Y creé un canal de YouTube acerca de inversiones, finanzas, emprendimiento, de lo que iba compartiendo, lo que iba aprendiendo. Y la mayoría de personas me conoce como creador de contenido, pero la realidad es que yo me considero mucho más un emprendedor, mucho más un inversionista, antes que un creador de contenido. Y eso me ha llevado a diferentes puntos, como es el de dar conferencias, escribir libros, también hacer un podcast. Y, de hecho, dato curioso, mi hija fue de mis primeros tres invitados en el podcast. Así que, increíble estar ahora en el otro lado, ¿no? Estar así. Pero qué curioso, qué curioso, porque tú me entrevistaste para hablar de redes de mercadeo. Y ahora te estoy invitando yo a ti para que tú hables un poco de redes de mercadeo también. Sí, justo. Y, claro, la historia que mucha gente no sabe sobre mí, porque yo comencé a crear contenido a los 23, es que yo he estado en la industria de redes de mercadeo, y, de hecho, así fue como nos conocimos. He estado casi seis años. Estuve tres años, de hecho, un poco más, como distribuidor, y estuve casi tres años como corporativo. Cuando yo comienzo mi canal de YouTube, yo estaba como corporativo en una empresa de redes de mercadeo. Entonces, yo tenía una muy buena relación con la industria, y cuando yo empiezo en redes de mercadeo, que yo empecé en una empresa americana de servicios, yo comencé a ver a quienes le iban bien jóvenes en Perú para poder aprender. Yo siempre he sido muy curioso. Y me iba, en ese momento, yo pensaba que me iba bien, porque estaba ganando como 600 dólares al mes, pero yo volteé y vi que había personas que estaban ganando mucho más. Una de esas era mi hija, y mi hija fue que estaba en otra empresa totalmente distinta, de productos, y mi hija desinteresadamente comenzó a ayudarme. Entonces, ahí comenzamos a forjar una amistad que fue creciendo con el tiempo, pero que yo siempre valoré mucho eso de que desinteresadamente me ayudase, porque la mayoría de personas a las que yo les pedí ayuda y estaban en otra empresa, me decían, sí, claro, te ayudo. Iba a una reunión y me presentaban el producto, me presentaban los servicios, me prospectaban, mientras que tú fuiste totalmente desinteresado, y fueron pocas las personas que hicieron eso conmigo. Tú fuiste el único que no estabas en mi empresa y que me ayudó, y luego dentro de mi empresa hubieron dos personas que también me ayudaron, que eran crosslines en ese momento. Y fue así que yo fui desarrollándome, porque la realidad es que yo no tenía, o sea, el upline que yo tenía, que es un muy buen amigo mío, tenía la misma experiencia que yo. Es decir, había entrado una semana antes al multinivel que yo, entonces no podía aprender mucho. Y su upline estaba en Estados Unidos, entonces estaba el limitante de cultura, de idioma y de otras cosas. Así que esa fue cómo empecé en redes de mercado y cómo conocí al gran Mija. Bueno, y me has hecho acordar que, claro, empezamos a hablar en un momento, no me acuerdo cuál fue el medio, y ahí nos juntábamos o hemos conversado. Y yo me acuerdo que después de que ya conversamos un poco, yo siempre había querido afiliar a mi hermana, a mi negocio, ¿no? Porque quería que ella emprenda conmigo. Y un día me llamó y me dijo, oye, me acaba de meter una red, ¿no? Con Christian Arends. ¿No? Entonces para mí fue como que, eh, no puede ser. Pero después fue como, como qué chévere, ¿no? Porque tú y yo ya nos conocíamos, yo sabía que tú estabas haciendo las cosas muy bien y que eras muy profesional en tu negocio. Y me dio mucho gusto que mi hermana entre a las redes de mercadeo contigo, ¿no? No duró mucho tampoco, pero se pasó una muy buena experiencia. O sea, ella aprendió bastante de emprendimiento. Se le metió el chip de empezar a leer y todo, y le sirvió bastante. Sí, total. Yo creo que para mí, eso fue súper anecdótico, ¿no? Pero para mí, las redes de mercadeo es una súper escuela. Y si tienes un buen liderazgo, pucha, puedes dejar una semilla sembrada en muchísima gente. Hasta ahora hay gente que yo conocí en redes de mercadeo y que entrebró mi broma, ¿no? Porque la empresa en la que yo estaba terminó siendo, no sé cómo mencionarlo bien, pero no funcionaron muy bien los servicios que tenía. Entonces, hay muchas personas que entrebró mi broma, decían, sí, como que esto no funcionaba, pero aprendieron muchísimo de liderazgo, aprendieron, o sea, siempre como, las personas que iban a los eventos aprendieron un montón y hoy en día yo creo que se han podido desarrollar en distintas cosas. Y también es lo que yo más valoro, o sea, lo que yo más valoro de redes de mercadeo no es lo que gané o no es los productos que consumí, sino es el liderazgo que pude desarrollar y que también se debió a los eventos que iba, a las personas con las que me rodeaba. Y yo creo que por eso siempre, yo recomiendo mucho el multinivel, yo creo que si te pones en un buen equipo, puedes desarrollarte como persona a un siguiente nivel. ¿Tú crees que eso es lo que hace distinto al multinivel como tal? ¿El desarrollo personal? Yo creo que lo que hace distinto al multinivel es la filosofía de ganar-ganar, ¿no? O sea, de que tú ganas, o sea, tú tienes un equipo y tú ganas en la medida que tu equipo gane también, que les enseñes, que dupliques, o sea, alguien en tu equipo puede ganar más que tú. Entonces, yo creo que eso para mí es esencial, número uno, la sinergia que se puede crear y el hecho de que hay esta mentalidad de ganar-ganar. Obviamente, hay algunos líderes que todavía viven en una mentalidad de escasez y que piensan, yo gano, tú pierdes, pero es la minoría, yo creo. Cuantos mejores resultados tienes, significa que mejores resultados tiene tu equipo. Y muchas veces pasa que alguien en tu equipo gana más que tú. Y eso también te motiva y te hace crecer. Entonces, eso para mí es el mayor diferencial. Y otro diferencial es el tema del fracaso. En multinivel tú pierdes mucho el miedo al fracaso porque para que te digan que sí una vez, te tienen que decir que no unas diez. Entonces, ya te enfrentas ante un panorama distinto hacia la vida, ¿no? O sea, ya perdiste el miedo al fracaso y también perdiste el miedo al que dirán la gente que te rodea, ¿no? Porque mucha gente, inclusive tu familia, gente que tú estimas, quieres, te van a decir, oye, ¿qué haces en esa cosa piramidal? ¿Qué haces en esa estafa? Bla, bla, bla. Y al final es un poco aprender a ignorar, que es algo que yo también aprendí. O sea, ¿cuánta gente a mí me dijo al inicio, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te metes en esas cosas? Y luego me decía, oye, cuéntame un poco más de qué se trata, ¿no? Y yo fui uno de esos escépticos. O sea, yo antes de entrar en multinivel, a mí me decías multinivel y yo decía estafa. No fue hasta que uno de mis mejores amigos me llamó y a él, porque yo confiaba tanto en él, él no me dijo que era multinivel, él me dijo la típica, vente a mi casa para una reunión. Y llegué y había una persona que no conocía y ahí nos explicaron. Pero realmente yo creo que es interesante poder abrir la mente y no quedarte con esas primeras impresiones de ese estafa o piramidal, no sé qué, sino aprender un poco más. Es un sistema de distribución totalmente legítimo donde puedes crecer y tienes un equipo y la puedes pasar bien, ¿no? O sea, yo estaba encantado y hasta ahora estoy encantado con la industria de marketing multinivel, ¿no? ¿Y tú qué sientes? Ya lo mencionaste un poquito, ¿no? Pero ¿tú qué sientes que te llevaste, ¿no? De las redes de mercadeo que caló en ti de alguna manera? Muchas cosas, cómo vender, cómo hacer seguimiento, la importancia de tener buena red de contactos, me llevé también el tema, la importancia del desarrollo personal, o sea, yo comencé a ir a conferencias realmente importantes de desarrollo personal en multinivel, ahí fue que fui a conferencias con John Maxwell, con Eric Warby, con Gran Cardón, con Eric Thomas, con Magic Johnson, entre otros, ahí conocí a Les Brown, ahí conocí a Tony Robbins, ahí fue que conocí realmente las personas que yo más admiro, en esa industria conocí a Camilo Cruz, a Yoko Ikenji, a muchos otros, Ismael Cal, a muchos, o sea, los conocí y ahora son amigos, entonces me llevo eso, y también me llevo las cosas que no me gustaron del multinivel, porque también hay, en multinivel hay a veces una competencia poco ética y lo que menos me gustó del multinivel es la cultura del show off, del materialismo, de mostrar algo que no eres, gastar tu dinero en carros, casas, vestimenta de lujo por intentar imitar a la persona que quieres tener esos resultados y eso es algo esa es la parte tóxica del multinivel, que tú lo mencionas bien en tu libro, que lo he leído y me parece genial, entonces, yo creo que como toda industria nada es perfecto, el multinivel está lejos de ser perfecto, pero como bien dicen y lo comparto, yo creo que es mejor que la mayoría de industrias y negocios ahí afuera. Chévere, y a ver, hablando un poquito de tu experiencia en Edward Marketing, tú has tenido la oportunidad de hacer red, pero también has tenido la oportunidad de estar dentro de una empresa como corporativo, dentro del corporativo, como se le llama, ¿cuál de las dos te gustó más? ¿Cuál sientes de las dos experiencias? No, pues me gustó mucho más ser distribuidor, o sea, ser distribuidor me gustó muchísimo más, las dos me gustaron, pero si yo tuviera que elegir una, ser distribuidor, porque como lo dije al inicio, yo me considero un emprendedor, así seas trabajador de una empresa de redes de mercadeo, eres un trabajador, eres un colaborador, entonces, claro, imagínate a mí que yo he sido distribuidor, yo he ganado bien como distribuidor, o sea, yo he llegado a tener mi cheque más grande como distribuidor ha sido como cerca de 6 mil dólares, 5 mil 500 en un mes, que no son los cheques más altos, hay gente que ha ganado más, tú, mi hija, has tenido cheques mucho más grandes, pero ese ha sido mi cheque y yo tenía 21 años y estaba más que feliz con ese. Como corporativo nunca llegué a ganar esa cantidad de dinero y yo veía los cheques, o sea, yo como corporativo veía los cheques de todos los empresarios, entonces, yo veía cuánto ganaba el que más ganaba, o sea, yo sabía cuánto ganaba cada persona, entonces, obviamente, me picaban los pies por volver a la cancha y decir, sabes que yo también quiero, vamos a darle, pero al mismo tiempo aproveché también el tiempo que fui corporativo porque te da beneficios que ser distribuidor no tiene, entonces, intentaba aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Genial, sí, yo creo que es la respuesta más probable, pues, porque al final el corporativo aprende, ganas experiencia, pero tienes el techo de los ingresos, tienes una persona detrás tuyo que te dice qué hacer, cambia el networker, goza de esa libertad de manejo, de diseñar su día a día, de saber que tiene retos, que puede ganar lo que quisiera si se lo propone, es otro feeling. Sí, pero también tiene partes buenas ser corporativo, o sea, tampoco, no lo quiero satanizar, tiene partes muy buenas, o sea, tiene la parte de la tranquilidad que independientemente de tus resultados vas a tener un cheque a fin de mes, que no tienes que prospectar personas, o sea, las dos cosas tienen sus momentos, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, yo aproveché las dos, en las dos la pasé muy bien, pero claro, algo que yo sí, siempre recomiendo es para los corporativos, por favor, porque hay muchos corporativos que no tienen idea de cómo funcionan las redes de mercadeo, y eso me di cuenta, y eso me di cuenta siendo corporativo, y eso me di cuenta conociendo otros corporativos de otras empresas, no tienen idea muchas veces de cómo funciona la red de mercadeo, entonces hace mucha diferencia alguien que ha hecho redes de mercadeo, que se vuelva corporativo a alguien que no ha hecho, entonces, si no han hecho redes de mercadeo y quieren ser corporativos, hagan redes de mercadeo, si ya son corporativos, no pueden hacerlo, pero tienen que, por ejemplo, ir a los eventos, tienen que conocer las motivaciones de las personas que sí hacen, o sea, era una cosa, o sea, es que a mí se me hacía muy fácil tomar decisiones como corporativo, porque yo ya había estado en la cancha, y sabía lo que la gente necesitaba, entonces, fue un momento bien interesante, de hecho, yo hasta tuve un ascenso como corporativo, o sea, llegué a manejar como corporativo, un equipo de más de 40 personas, a los 24 años, entonces, sí fue bien interesante. Genial, sí, pues yo creo que también tiene, como dices, su lado chévere, yo creo que es como también chambear, trabajar tras bambalinas, ¿no? Como un poquito como moviendo piezas, pero sin ser como el protagonista, el que está con todas las luces, ¿no? Algo así. Exacto, exacto. Oye, bro, y acá quiero hacerte una pregunta, porque yo creo que también hay como mucho, cuando yo siento que se habla de este tema, hay como mucho tabú, mucho resentimiento, como mucho, como que está mal hablar de esto, pero hay muchas personas que, y acá estamos en una comunidad de networkers, ¿no? Hay gente que hace network marketing toda su vida, y hay personas que hacen network marketing un tiempo, les sirve, les aporta, y luego cambian de rumbo y se dedican a otras cosas, como es tu caso, ¿no? ¿Por qué tú decidiste cambiar a otro rubro? ¿O es algo que ya tenías planeado? ¿A qué se debió a tu cambio, ¿no? Cuando dejaste las redes de mercadeo? No lo tenía planeado cuando las dejé. La realidad es que yo dejé redes de mercadeo. ¿Cuándo dejo de hacer redes de mercadeo? Yo comencé cuando tenía 21 años, creo, 20, 21 años, y cuando tenía casi 23 o 23 y medio, no me acuerdo, no me acuerdo bien las edades, pero como dos años después o un año y medio después, justo cuando cierra una de las compañías en la que estaba o yo decidí salir, me fui a intercambio, me vine a Madrid seis meses y la empresa, ya me acordé, y la empresa donde estaba, que ya era la segunda empresa en la que yo había estado, después de dos años y medio, dos años, la empresa donde yo estaba no tenía operaciones en España, en ese momento, porque ahora sí tiene, entonces yo había negociado con el dueño y todo y me había dicho sí, vamos a abrir, pero al final no se abrió, se demoró como cuatro años más, yo tenía un equipo grande en España y cuando vine, ellos ya estaban en otra empresa, en ese momento no era normal hacer eventos online, entonces mi equipo siguió en Perú, de hecho, hasta subí de rango estando en España, no fue mi mérito, fue mérito de mi upline, y cuando pasé pasó eso, yo dejé redes de mercadeo, o sea, se convirtió mi ingreso de redes de mercadeo en un ingreso pasivo los seis meses que estuve aquí, porque la verdad es que yo no, yo no hice nada, y cuando regreso a Lima, después de esos seis meses que estuve en Madrid, entro a una empresa de redes de mercadeo, la última en la que estuve, que de hecho fue la empresa en la que luego estuve como corporativo, y ahí la desarrollé durante unos meses, pero luego se me hizo imposible seguir haciéndola, o seguir haciéndola como quisiera, porque estaba en el último año de la universidad, entonces me obligaban a practicar, tuve que tener prácticas, estaba último año de la universidad, prácticas pre-profesionales y redes de mercadeo, o sea, me estaba, literal estaba, no estaba haciendo bien ninguna de las tres, entonces ahí es donde decido, no podía dejar las prácticas porque si no, no me graduaba, y no podía dejar la universidad porque si no, no me graduaba, entonces dejé las redes de mercadeo, y dije ok, cuando acabe las prácticas o mi carrera, pues entro de nuevo, y cuando hice eso, justo, yo soy así, acabé las prácticas y en vez de volver a redes de mercadeo, tenía una idea de negocio y la puse, o sea, nunca fue que quise dejar las redes de mercadeo por completo, sino que puse la idea de negocios, me comencé a ir más o menos bien, luego me fue más o menos mal cuando me gradué, y ahí fue que dije, ok, necesito ingresos, ¿qué hago? y no sé por qué, no pensé en hacer redes de mercadeo en ese momento, sino pensé en hacer consultas, consultoría de empresas de redes de mercadeo, porque ya había estado en el tema de innovación, y ahí fue que me ofrecen el puesto de gerente de innovación en esta empresa de redes de mercadeo, y me dijeron, y por eso tomé el puesto, te damos el puesto y aparte vas a tener tiempo para hacer tu negocio, o sea, el negocio que ya tenía, que era mi prioridad en ese momento, entonces dije ok, voy, y luego, cuento corto, dejé el negocio de lado porque me ascendieron, me ofrecieron buenos buenos, y ahí, me quedé ahí, me quedé ahí un tiempo y ahí fue que comencé a crear contenido y todo, y fue avanzando, y así se dio el tema, y luego en pandemia renuncio a la empresa, pero renuncié ya cuando tenía más de 110 mil seguidores, 120 mil seguidores en YouTube, ya estaba caminando todo bien, y ya, esa fue un poco la historia, de por qué me voy, o sea, nunca planifiqué dejar redes de mercadeo, a mí me encantaba y me encanta la industria, sino las cosas simplemente se fueron dando de esa manera, y estoy feliz porque hoy trabajo con varias empresas de redes de mercadeo dando charlas, conferencias, asesoro a mucha gente, a muchos de los networkers mejor pagados los asesoro financieramente, tú conoces a varios, entonces, no es que lo haya dejado del todo, estoy ahí, solo que de otra forma, siempre me has contado también que inclusive te gustaría de repente en un futuro emprender en algo relacionado también al tema, y ahí de repente te puedo hacer una pregunta, no sé cómo perfilarla, pero, no sé, si Cristian empezara otra vez redes de mercadeo, o de repente, mejor dicho, qué le podría recomendar a alguien que esté empezando en redes de mercadeo, qué le podría decir, sabes qué, tienes que saber esto, o haz esto, el mejor consejo que yo podría darme a mí mismo si empiezo a redes de mercadeo, es que empiece con alguien que yo admire mucho y que tenga los resultados que yo quisiera tener, yo creo que está subestimado el poder del liderazgo, o sea, si tú tienes una persona que ya tiene los resultados que tú quisieras tener, yo me uniría a esa persona y haría todo lo que me diga, o sea, en redes de mercadeo, haría todo, y algo importante es en redes de mercadeo no, o sea, sí puedes construir lento y seguro, pero la realidad es que los resultados más grandes se dan con acción masiva, generar momentum, promover eventos, ir a eventos, yo lo que haría sería eso, o sea, juntarme con alguien que tiene los resultados que yo tengo, acción masiva y obviamente mantener el momentum y generar liderazgo, cuando yo hacía redes de mercadeo lo que más me costaba era eso, era poder duplicar, que es algo que yo te pedía siempre ayuda porque sentía que tú lo hacías muy bien, entonces, tú has sido siempre mejor duplicando en ese momento, creo que hoy he mejorado un poco mis habilidades para enseñar, pero definitivamente eso es algo que haría y yo en redes de mercadeo conozco gente que gana millones de millones de dólares, entonces, sí. Total, total, sí. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Mira, hay algo que se habla bastante en multinivel y que creo que ya empieza también a tener bastante relación con lo que tú haces. Hace poco escuché esta frase que decía el multinivel no te hace libre financieramente, sino lo que te hace libre financieramente es lo que haces tú con el dinero que ganaste en tu negocio multinivel. ¿Qué opinas de esa frase? Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, es que el multinivel te puede dar un poco, lo principal que te va a dar financieramente hablando son flujos, te van a dar buenos flujos, ya sea pago semanal, quincenal o mensual, pues te va a dar buenos flujos, el tema es que para que esos flujos sigan generando tú tienes que siempre ser ejemplo y para ser ejemplo tú tienes que siempre seguir en la cancha, o sea, los mejores networkers que yo conozco son los que siguen en la cancha, o sea, los que siguen prospectando, siguen haciendo seguimientos, siguen cerrando, siguen consiguiendo clientes, ¿por qué? Porque si tú dejas de hacerlo, entras en esta zona o etapa de como el gerente que no hace nada y no puedes gerenciar tu negocio, tú tienes que liderar tu negocio y la única forma de liderarlo es a través del ejemplo, entonces yo sí creo que el multinivel no te va a generar ingresos residuales, al menos no al 100%, sí puedes tener ingresos que no sean directamente proporcionales a tu tiempo, pero lo que tienes que hacer es invertir inteligentemente esos ingresos y ese es el gran problema de la mayoría de networkers que ganan mucho dinero pero también gastan mucho dinero, entonces tienen que saber estructurar su negocio, ojo yo no soy partidario de la diversificación desde el inicio sino de la concentración, la concentración genera riqueza, la diversificación la protege, entonces ¿en qué momento deberían de diversificar? comenzar a invertir en otras cosas, no antes de ganar por lo menos 5 mil dólares al mes de manera constante, o sea, si ganan menos de 5 mil dólares al mes no vale diversificar aún, si ya ganas más de 5 mil dólares ya puedes comenzar a evaluar, el momento ideal sería arriba de 10 mil dólares por mes, pero la gente que se preocupa por diversificar antes de ganar 5 mil dólares al mes en redes de mercadeo creo que se está desenfocando muy rápido, ojo, estoy hablando de números promedio, depende obviamente del país, la ciudad donde esté cada persona, pero sí, esa es mi opinión. Aquí chicos para contarles un poco a todas las personas que nos están escuchando en el podcast, Cristian va a estar con nosotros en el evento del 4 de noviembre en la cumbre del camino al networker y probablemente vaya a estar hablando de todas maneras va a estar hablando de estos temas que ahorita acaba de mencionar, cómo podemos manejar nuestras finanzas de forma mucho más inteligente sabiendo que nos estamos enfocando con todo en el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, no sé si más o menos quieras, Cristian, compartir un poco lo que vas a hablar en este evento. Todavía no tengo claridad de lo que voy a hablar en el evento, sé que voy a hablar de algo seguramente importante, divertido, vamos a intentar hablar de mis principales aprendizajes de vida yo creo, que es la charla que hice el otro día con justamente una conferencia de redes que es aprendizajes de vida, aprendizajes de redes de mercadeo y también algunos consejos financieros para que las personas puedan hacer que su dinero trabaje por ellos, así que definitivamente yo creo que lo voy a llevar por ahí, va a estar increíble, yo justo te decía mija, este evento es algo que se necesitaba, una cumbre de network marketing genérico, un espacio seguro para las personas que vayan de diferentes empresas, realmente es algo que me emociona poder compartir este logro que tú estás teniendo y participar de alguna manera con tu comunidad allí, así que estoy seguro que va a ser un éxito y que vamos a pasarla muy bien. Sí, de verdad que yo estoy súper contento, creo que hace tiempo no estaba tan emocionado con algo nuevo, cada vez que hago un programa o algo siempre es una emoción bonita, pero ahora que es un evento presencial que vamos a compartir con tantos líderes y que van a ver tantas historias, tantas formas de ver el multinivel desde Tarima compartiendo con la gente, va a ser espectacular, aparte de que muchos de nosotros los que vamos a hablar ya nos conocemos, ya va a ser un espacio súper especial y la gente se va a llevar mucho valor, aparte también va a estar virtual, pero creo que lo presencial va a ser súper potente, bien bonito. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que tú también has venido, ¿no, mija? Sí, sí ha sido, que ha sido al GoPro en Estados Unidos, hay mucha gente que no puede ir a esos eventos, de hecho ya no lo está organizando presencial y ahora tienen la cumbre que tú estás armando, yo creo que es espectacular, algo que necesitábamos en Latinoamérica y no solamente en Perú, yo sé que este evento se va a volver algo regional, que lo vas a hacer a lo grande y ahí espero poder estar en primera fila para poder compartir esos logros contigo. Chéveres, sí, yo creo que las redes de mercadeo necesitan, o sea, los líderes en redes de mercadeo y la profesión como tal necesita más fuerza, más nombre, más profesionalismo también, yo creo que este evento va a impactar positivamente en la profesión y eso también creo que me entusiasma bastante, ¿no? Y también agradecerte por también estar ahí presente, ¿no? Oye, pero, a ver, quería preguntarte también hablando un poquito ya del tema financiero y los líderes en network marketing y bueno, ahorita de cierta manera lo has respondido, pero ¿cómo un networker podría invertir sin desenfocarse de su negocio? ¿no? Decías, ok, ya, si yo no genero menos de 5 mil dólares al mes, ¿para qué distraerme diversificando? Me concentro en ganar más, pero ¿a partir de qué momento ya y cómo? Siempre te desenfoca, siempre te va a desenfocar, el tema es en mayor o en menor medida, yo creo que hay ciertas inversiones que te desenfocan en menor medida, o sea, el problema no está en el desenfoque, el problema está que si tú le dedicas, no sé, 50 horas a la semana a tu negocio en network marketing, pues, que no te quite 20 o 30 o 40, que te quite 2 o 3, ¿no? Entonces, este, eso es invirtiendo en cosas que no te quiten tiempo, ¿qué cosas no te quitan tiempo? Invertir, por ejemplo, de cierta forma en inmuebles, de cierta forma en bolsa, cuando me refiero a de cierta forma es, por ejemplo, en bolsa, que no se pongan a hacer trading, a menos que sepan hacerlo muy bien, y aquí va a venir una historia que te voy a contar, sino, por ejemplo, invertir en índices a largo plazo, Christian, pero eso me genera solo 7, 8% al año, exacto, pero tu negocio te genera más, entonces diversifica un poco, dependiendo, ¿no? Porque hay muchas personas que también están en negocios de trading, ¿no? O sea, hoy en día hay muchas redes de mercadeo de trading o de e-commerce o de diferentes cosas, entonces, hay un problema y es, está bien concentrar, pero llega un momento en el cual, imagínate, tú tienes un patrimonio de 100, 200, 300 mil dólares, pues, y tienes 200 mil metido en el e-commerce de tu empresa de redes de mercadeo y 100 mil puesto en la parte de trading, o sea, no es que esté mal, simplemente tienes que tener cuidado de no poner todos los huevos en la misma canasta en cierto punto, si tú estás ganando menos de 5 mil dólares, no te preocupes, pero si tú estás ganando 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares, pues, ya hay un momento en el que tienes que diversificar, ¿no? Entonces, eso lo define cada persona, lo que yo te he dicho son mis sugerencias, mi opinión, yo sí, como te digo, yo he tenido casos de personas que invierten todo en su negocio y al final resultan afectados, ¿no? Porque no tenían el control de esto, entonces, hay momentos en los que sí toca diversificar, sobre todo cuando ya tienes ingresos altos y también duplicar eso con tu equipo eventualmente, ¿no? Lo importante es no solamente generar riqueza, sino también conservarla y protegerla en cierto momento y como tú lo decías muy bien, el network marketing no te va a ser libre financieramente, pero sí los flujos que consigas con el network marketing. Entonces, si una persona todavía no está ganando mucho, pero ponga bolas, 5 mil dólares al mes, ¿no le serviría de repente ahorrarte de repente aunque sea unos 200, 300 coquitos e irlos metiendo en algo que vaya generando de repente algún tipo de interés, invertirlo en fondos indexados o en cripto o en algo? Sí, en esa clase de inversiones sí. Lo que no le convendría es, por ejemplo, una persona que gana 5 mil dólares al mes en una empresa de productos o en una empresa de productos y comenzar a separar 300, 400, 500 dólares al mes para hacer trading. Eso, por ejemplo, no te conviene porque el trading requiere tiempo. Entonces, en el caso que tú pusiste es diferente y sí convendría, ¿no? O sea, por ejemplo, poner el 10, 20% de lado y comenzar a ahorrar, invertir, pues sí, definitivamente. Claro, porque por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo siento que durante muchos años me enfoqué en crecer mi negocio y en verdad creo que fue lo mejor que pude hacer pero también me ponía a pensar, ¿no? Si yo hubiera apartado un poquito, un 5%, un 10% y le hubiera empezado a invertir en algo que no me tomaba tiempo, hoy en día estaría después de 5, 7 años estaría agradecidísimo, ¿no? Y también siento que yo me demoraba en saltarme al invertir porque pensé que para invertir había que tener demasiada cantidad de capital pero aprendí y no sé si estás de acuerdo conmigo que el ser un inversionista es como una mentalidad, como un capítulo nuevo que abres en tu vida, ¿no? Es como que yo soy empresario pero ahora voy a abrir un nuevo cuadrante que es inversionista y mientras antes lo abra, no por el capital sino por el mindset de voy a hacer que el dinero trabaje para mí. ¿Qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, ser inversionista es una mentalidad, entonces sí tienes que tener esa mentalidad de hacer que tu dinero trabaje por ti y separar una parte, o sea, esto que se llama págate a ti mismo primero es importante que lo hagas en cualquier momento. Lo que yo decía de los 5 mil dólares es dedicar tu tiempo pero tu dinero, tus recursos y la mentalidad pues sí, lo puedes hacer desde que ganas sueldo mínimo independientemente del país en el que estés porque eso al final es simplemente separar tus recursos, no separar tu tiempo. El tema es yo considero que para tener resultados en redes de mercadeo necesitas tener enfoque total, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Entonces, es a eso a lo que yo iba antes. Sí, yo también creo que un negocio multinivel depende, pues si te pones solamente a vender pues no pasa nada, pues vendes productos, los mueves, pero si quieres formar un equipo, construir un rango, lograr una independencia o libertad, pues tienes que hacerle, meterle, pero el 150%. Totalmente, generar momentum. Sí, total. Quería preguntar un poquito, ya se nos acabaron un poquito las preguntas relacionadas al network marketing, pero te quería preguntar un poquito respecto ya a ti, ¿no? que se viene en el futuro para Christian Ahrens, ahora he visto que has publicado tu tercer libro, todavía no lo he leído, pero me llama mucho la atención, quiero leerlo pronto, prioritariamente. Cuéntanos un poco acerca de tu último libro y también de qué planes tienes a futuro. Mi último libro que es este, se llama Círculo de Influencia, es un libro donde hablo de los cuatro pasos para rodearte de los mejores y crecer. Es un libro muy diferente a los otros que he escrito, antes escribí Código de Dinero, que es este, el naranja, y escribí El Valor del Fracaso, pero este libro de Círculo de Influencia hablo mucho de la típica frase, ¿no? que dicen eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, entonces ahí en el libro comienzo a repreguntarme ¿realmente somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos o las cinco personas con las que nos rodeamos son producto de quién somos? Entonces, porque claro, tú eliges con quién rodearte, no es como, ah, si de la noche a la mañana te rodeas con esa persona, tú eliges. Entonces, hablo mucho de eso, hablo de cómo tú puedes influenciar sobre otras personas, cómo otras personas pueden influenciar sobre ti, cómo puedes encontrar mejores personas, cómo hacer que esas mejores personas se rodeen contigo, y pongo un ejemplo de cómo, por ejemplo, conocí a Camilo Cruz, que es una de las personas que yo admiro, un gran conferencista, y dato curioso, ¿viste? Esta es novedad, esta es la primera edición, pero en la segunda edición, que ya debería salir ahora, el prólogo, y ya está escrito, el prólogo lo escribe Camilo Cruz, entonces, este, está, está bien, bien chévere, porque hay una historia de Camilo dentro del libro, y Camilo está escribiendo el prólogo, entonces, bueno, ya está escrito, está chévere, entonces, definitivamente es algo que me hace mucha ilusión, y, y nada, feliz por haber escrito este libro, me llamaba mucho la atención este tema de relaciones, este tema de ser el promedio de las personas con las que te rodeas, y creo que le puede aportar mucho valor a cualquier persona, desde alguien que está en el colegio, hasta alguien que, que tiene 70, 75, 80 años, para entender muchas de las cosas que han pasado en su vida, y que pueden, pueden mejorar todavía. En el libro también mencionas, por ejemplo, bueno, no tengo ni idea del desarrollo como tal, si es más conceptual o con ejemplos, pero, por ejemplo, este evento que vamos a tener ahora de la cumbre, ¿no?, del camino, pues uno va a estar rodeado de líderes, los que tienen el espacio VIP van a poder conversar con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo le ves ahí, por ejemplo, al evento como una oportunidad de aumentar el círculo de influencia? ¿Sientes que se relaciona? Totalmente se relaciona, yo pongo que una de las formas de conocer mejores personas es yendo a eventos, yendo a eventos, yendo a conferencias, escuchando a personas que tienen los resultados que tú quisieras tener en algún ámbito específico, en la cumbre que tú estás armando, hay muchas personas que ya tienen los resultados, que mucha gente aspira en el network marketing, entonces, definitivamente, es algo que recomiendo, y tú más que nadie creo que sabes la importancia de los eventos, una de las cosas que a mí más ilusión me hace también es el evento anual que organizo y que tú también eres parte de las, has sido parte de las dos primeras ediciones y espero también que estés en la tercera de Círculo de la experiencia, ¿no? Entonces, yo lo hago por eso, yo lo hacía porque yo sentía que en Perú no habían eventos de, en mi caso, de inversiones, negocios, que valieran la pena, ¿no? genéricos y en redes de mercadeo no, simplemente no había eventos genéricos, entonces, este, es súper importante y creo que estamos haciendo un cambio en, en la región, así que, bien, estamos por buen camino, cambiando los círculos de influencia de mucha gente. Qué bien, bro, no, me alegra mucho por la publicación de ese nuevo libro, apenas esté leído te, te comparto, te comparto y a ver qué tal, y, pero también cuéntanos qué más se viene, o sea, el libro ya está por publicarse, pero tú, qué planes tienes adicionalmente con tu empresa, con los eventos, tienes alguna idea nueva a lo que estés preparando? Mira, lo primero es yo quiero seguir siendo feliz, yo quiero seguir siendo feliz, quiero seguir disfrutando, todo lo que yo estoy haciendo en este momento lo hago por disfrute, o sea, como tú sabes, yo soy libre financieramente hace un par de años, me he ido felizmente muy bien con las inversiones, con los negocios que tengo, hace rato que podría haberme retirado si quisiera, decidí no hacerlo porque tengo un propósito que es cambiar el mundo a través de la educación de valor, que es educación financiera, autoayuda, crecimiento personal, demás, lo que se viene que me ilusiona mucho es algo que tengo muy en mente, que no sé cómo lo voy a hacer y que me da miedo decirlo, pero lo voy a decir igual, es, me gustaría traer a Tony Robbins en el 2026 para decir como experiencia, entonces estoy trabajando para que eso sea una realidad, eso es algo que me hace mucha ilusión, ¿por qué él? porque creo que es el mejor conferencista del mundo, para mí, desde mi humilde opinión de los que he escuchado, y ¿por qué decir como experiencia? porque es el evento que yo organizo y que quiero que sea algo masivo, gigante, grande y que cambie la vida de muchas personas, justo en el 2026 sería la quinta edición del evento, entonces sería alucinante tenerlo para el quinto aniversario a él, ya no tengo idea que podría traer para el siguiente año que sea mejor porque creo que no existe, pero ahí vamos, entonces esa es la idea, esa es la meta, tengo muchos negocios, como tú sabes, mi hija, muchos que estoy haciendo, que estoy desarrollando, estoy en un momento de mi vida que quiero disfrutar, una de las cosas que más disfruto es dar conferencias, entonces estoy dando la mayor cantidad de conferencias que puedo, me gusta escribir, entonces voy a seguir escribiendo, me gusta viajar, voy a seguir viajando, de hecho ahorita se viene un viaje que voy a hacer a China, India y Japón, entonces me emociona, me hace ilusión, estoy disfrutando, la verdad es, estoy disfrutando, estoy viviendo, estoy intentando compartir todo lo que voy aprendiendo y ayudando a las personas que me rodean, de hecho en noviembre he invitado a mi familia también a un viaje súper bonito, que nos vamos a ir a Sudáfrica, a un safari, entonces chévere, eso se viene, estoy emocionado, estoy feliz. que chévere, ahora te felicito, te seguimos los pasos, y también hablando del tema que estás diciendo de disfrutar, de ser feliz, de pasarla bien, de hacer lo que a uno le gusta, ¿cómo le, cómo relatarías tú en términos de satisfacción, de pasarla bien cuando empezabas, en diferencia ahora cuando ya gozas una libertad financiera, una tranquilidad financiera, ¿cómo lo mides en términos de bienestar, salud mental, consideras que eso es algo que no tiene nada que ver con las finanzas, consideras que eso es algo más bien una decisión personal, ¿cómo ves esto? ya que tú ya has pasado por estos dos momentos. Creo que tiene muy poco. No sé si entiende mi pregunta. Sí, 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 creo que tiene muy poco que ver con las finanzas, sí tiene que ver, pero muy poco, ¿en qué tiene que ver? Que si tú no tienes dinero para alimentarte, para tener un techo o para cuidar tu salud o de los seres queridos, el dinero te da felicidad. En el sentido de, si tú recién estás empezando y por ejemplo vienes de una familia que no tienes un techo o no tienes alimentación o no tienes para cubrir la salud, concéntrate en hacer dinero porque eso te va a traer la felicidad para ese principio. Pero luego, a cierto punto, el dinero te puede distraer realmente, te puede distraer de la felicidad y el que ama el dinero hace todo por dinero y el que odia el dinero pues lo repele. Entonces, tienes que saber, el dinero es simplemente una herramienta y para contestar la pregunta que tú me hiciste, mija, yo era feliz cuando no tenía resultados y era muy feliz, muy feliz y disfrutaba mi proceso. O sea, yo he sido una persona muy agradecida, y creo que todos hemos sido felices sin dinero, basta con cerrar los ojos y pensar en nuestra etapa de niños o nuestra etapa escolar o nuestra etapa en la universidad, la mayoría de nosotros no teníamos dinero cuando estábamos en el colegio o no teníamos dinero cuando estábamos al inicio de la universidad o nos daban poquito y veíamos qué hacer con ese poquito. Entonces, tienes que saber el dinero la mayoría de veces no te da felicidad, lo que te da felicidad es cómo tú percibes tu vida y el progreso que estás teniendo. Entonces, yo estoy seguro que a mí me quitas todo el dinero que tengo hoy y sería igual de feliz. Tal vez no podría ser los viajes o las experiencias que estoy teniendo, pero yo soy una persona muy simple, o sea, muy, muy simple y por más de que yo te digo sí, este viaje, este otro, o sea, tú a mí me preguntas, yo no tengo carro, o sea, yo no tengo carro y no tengo carro hace seis años pudiendo tener en cualquier parte que yo esté, pero eso no me da felicidad, o sea, la forma como me he visto igual, me he visto básicamente igual que seis, siete años, me da igual, por ahí tengo algún placer culposo, o sea, como ese reloj, pero, o sea, no es como que me quitas el reloj voy a ser infeliz, pero nada, o sea, me gusta, lo compro, creo que es una buena inversión, tema para otro día, pero ya, eso es. Y lo mismo, me dicen, oye, ahora eres feliz porque das conferencias a miles de personas o porque tus videos tienen tantos miles de views, no, cero, o sea, yo me acuerdo cuando iba a tu casa, me acuerdo una vez que fuimos a jugar play cuando ya tenía mi canal de YouTube y te decía, mija, mira, ya tengo como que, no sé, no me acuerdo el número, diez vistas por hora en un video y tú, o no sé, cinco vistas, porque yo me acuerdo que mirábamos tu analytic y todas las horas tenías vistas y yo decía, pucha, ¿cómo haces? ¿Cómo la gente te ve en todas las horas? A mí no me veían todas las horas. Entonces, pero yo estaba igual de feliz, estaba emocionado, me acuerdo que yo decía, no puedo creer que esto sea posible y estaba emocionado y es porque yo, o sea, yo he decidido vivir una vida de agradecimiento, he decidido vivir una vida con propósito y eso no depende del resultado que tenga, sino de la mentalidad que tengo. Entonces, eso es una de las cosas que puedo compartir, eso que has dicho, creo que, qué importante es, bro, yo creo que, cuántas personas a veces pasan muchos años sin aprender esto que es tan importante, dijiste, antes de yo tener resultados me sentía agradecido, me has hecho acordar a la frase que, hay una frase que, no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía, si tú te sientes agradecido con lo que tienes ahora, estás listo para poder crecer en resultados, o tú no puedes crecer en resultados si es que no te sientes agradecido por lo que tienes ahora, o algo así era, ¿no? A mí me gusta la frase de, el que no agradece no merece. Ahí está, resumida, ¿no? Claro, o sea, no esperes ganar más o no esperes tener más si no estás agradecido con lo que tienes ahora, por así decirlo. Total, total, totalmente de acuerdo con eso. Y qué potente con lo que dices, ¿no? Respecto a las conferencias, respecto a un canal de YouTube exitoso, o a escribir libros, o que te llamen y te pidan entrevistas, ¿no? Mucha gente también, por ejemplo, que hace network marketing, gente que hace redes de mercadeo, les pasa que están en un momento su negocio que está estancado, que está todavía, que le falta mucho por crecer, y esto de acá creo que lo pueden valorar muchísimo, ¿no? O sea, qué tanto estás disfrutando tu negocio ahorita que está en etapa de construcción, en etapa de formación, porque al final es la clave, ¿no? Disfrutar el proceso. Sí, total, o sea, muchas veces las personas tendemos a confundirnos y creemos que en el resultado está la felicidad cuando en realidad está en el proceso. Entonces, yo me acuerdo mis primeros home meetings en mi casa, hasta los, en mi casa, no me acuerdo, creo que tú no viniste a ninguno porque estabas en otra empresa, pero yo he reventado mi casa, he metido 80 personas en mi casa, obviamente todos parados, presentaciones ahí, y también he hecho presentaciones donde nadie se ha presentado, presentaciones de dos, tres personas, y he disfrutado todas, o sea, he disfrutado todas, y cuando la gente dice, no, no, Cristian, es que yo cuando sea millonario voy a ser feliz, yo cuando sea tal rango de mi empresa de diamante voy a ser feliz, no, es como, no funciona así, no vale la pena que sea así, si no, pregúntate, y esto también lo comento en mis conferencias, pero es, ¿quién se acuerda cuando estaba en el colegio, lo único que pensaba era, cuando acabe el colegio voy a ser libre? De ahí, entrabas a la universidad o al instituto, cuando acabe el instituto o la universidad voy a ser libre, ¿no? ¿Dónde quedó esa libertad? Porque se están enfocando mucho en, ya quiero acabar, ya quiero acabar, la típica, ¿no? Ya quiero ser millonario, ya quiero tener el rango, no, no funciona así, la felicidad está en el proceso, no en el resultado. Totalmente, bro, qué potente, qué potente, y qué chévere que habíamos hablado de esto al último, no estaba tan planificado, salió un poquito de la nada, y qué chévere, porque yo sí siento que eso es algo que a mucha gente le haría bien escuchar, ponerse una pausa en este momento en su vida y decir que estoy disfrutando el momento, me irá bien o no tan bien en mi negocio, me irá bien o no tan bien en mi emprendimiento, pero estoy disfrutando el presente, qué importante ese tema, bro. Y bueno, nada, bro, ya hemos culminado las preguntas, todo lo que teníamos que conversar aquí en el podcast, gracias por estar acá, cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce todavía, dónde puede encontrarte en redes sociales, dónde puede adquirir tu libro, para que sepan un poquito. Bueno, muchas gracias mi hija por el espacio, le he pasado muy bien y pueden seguirme en todas las redes sociales como Arendt Christian, en Spotify como Invertir Joven y en YouTube como Christian Arendt y mis libros están disponibles en Amazon, en ebook, libro físico o audiolibro y también en todas las librerías de Perú, si están ahí, pueden encontrar mi libro, en las de Colombia y Ecuador también y México, el primero, el de Código Dinero. Chévere, genial. Pero nada, Christian, gracias por este espacio y nada, los que nos están escuchando, si quisieran ver también a Christian en vivo pronto en el evento del Camino Networker, visiten la página del Camino Networker barra la cumbre del camino, no, perdón, cumbre del camino y van a poder encontrar toda la información si es que están viendo, si es que están escuchando o viendo este podcast antes del 4 de noviembre. Así que, nada, bro, chévere, gracias por haber estado en este espacio y nos veremos pronto. Nos vemos.